Problemas en tu disco de freno, te presentamos estas razones 1. Espesor mínimo permitido, cada disco tiene una tolerancia, cuando pasamos esta tolerancia y este disco muy delgado el pedal de freno se siente largo porque no mantiene la misma presión al frenar 2. Agrietamiento, ¿por qué viene el agrietamiento? por el excesivo frenade agresivo que se le da al vehículo este al disipar la temperatura empieza a generar grietas puede llegar un momento a partirse el disco 3. Cristalización, que es la cristalización, es cuando el disco enfría, caliente, enfría, caliente y a veces cometemos el error de echarle agua o hacer enfriar metiéndonos unos charcos de agua no es muy aconsejable, puesto que el disco lo templamos y el material del disco queda muy duro ahí es donde empezamos a tener los famosos chillidos de frenos si tú presentas uno de estos síntomas te esperamos en Tacune para hacerte una revisión de frenos de tu vehículo y dejarte tu vehículo 0 kilómetros en cuanto a frenos